Nayib Bukele arremete contra Nicolás Maduro. Tú eres el pelele de Cuba. Yo no soy el pelele de nadie. El presidente del Salvador respondió a las palabras del mandatario venezolano. Una zona arremetida del presidente del Salvador, Nayib Bukele, se vio en las últimas horas contra Nicolás Maduro, quien en medio de la paz por defenderse de las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del pasado, 28 de junio, ha buscado atacar a otros dirigentes de la región. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales se observa como el presidente del Salvador vuelve a mencionar a Nicolás Maduro, con quien ha tenido en la última semana un intercambio de mensajes donde no se han bajado de felices. He restablecido las relaciones con nuestro aliado internacional más importante como en los Estados Unidos. Y no es que es pelele del imperialismo, como dice Maduro. Él es pelele de Cuba. Yo no soy pelele de nadie. Resaltó en el video que circula en las redes sociales. Bukele señaló que es más inteligente tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, donde según explicó, no hay 3 millones de salvadoreños allá. No estamos dolarizados. Nuestro mayor sector de exportaciones. Además, resaltó el apoyo comercial y empresarial entre ambos países. El tema surgió luego de que Nicolás Maduro lanzara fuertes ataques contra el magnate Elon Musk, dueño de X, por reperirse a las denuncias de Broadway en las elecciones del pasado 28 de julio. El pasado miércoles, el presidente de Venezuela afirmó que Musk anda asustado y lo tildó de criminal. Elon Musk anda asustado. Me dicen que está muy asustado porque yo le dije, ¿Quién puede más? Él es un criminal. Algún día se sabrán muchas de Elon Musk. El que se mete conmigo a Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca. Dijo. Después el líder venezolano lo prendió contra varios presidentes y los presidentes de la región, entre ellos Nayib Bukele, mandatario del salvado. La internacional fascista Elon Musk, Bolsonaro Milley Novoa, el expresor asesino de Bukele, Vox y Álvaro Uribe e Iván Luque, dijo. Entonces Bukele, que derecha, un peneble de los gringos, tuvo un problema con los maras. Son bandas de vieja generación, preparados y entrenados en Estados Unidos, que se los mandaron a El Salvador para que destruyeran a El Salvador, y eso era delincuencia, dijo Maduro. Nayib Bukele fue contundente al calificar de proud de las elecciones y cuestionar que el resultado oficial no tiene relación con la realidad, y que es algo evidente para cualquiera. El mandatario salvadoreño recordó en un mensaje en redes que su país rompió relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro hace cuatro años. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre, más que proud de una elección, donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera, dijo Bukele y agregó. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No la reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elección verdadera. Agregó el jefe de Estado salvadoreño.